Investigaciones preliminares adelantadas por la Policía Nacional indican que en la vereda Mina Repollo, en el municipio de Morales, departamento de Bolívar, se registró el jueves pasado el homicidio de tres personas cuyos cuerpos fueron trasladados al Hospital Manuel Elquim Patarroyo, en Santa Rosa, sur de Bolívar. El general Ramiro Castrillón se pronunció ante este hecho. Nos tienen aquí congregadas todas las autoridades en un consejo de seguridad departamental para revisar y buscar darle el mayor apoyo y solución en las investigaciones en dos hechos que ocurrieron el día de ayer. El primero de ellos, en zona rural del municipio de Morales, donde pierden la vida tres personas en confrontaciones, al parecer, entre grupos armados residuales de las FARC con un grupo armado delincuencial organizado del ELN. Hemos podido establecer que tanto un hecho ocurrido en zona rural de Morales, donde pierden la vida tres personas, como otro hecho que ocurre en zona rural del municipio de Monte Cristo, tienen correlación. En el primero pierden la vida tres personas, en el segundo pierden la vida cuatro personas. Al parecer, los siete que pierden la vida pertenecen al grupo armado residual 37 de las FARC. Los autores, al parecer, son confrontaciones con el ELN. Hemos podido, en este Consejo de Seguridad, establecer algunas recomendaciones, algunas actuaciones para buscar la captura de los autores materiales e intelectuales de estos homicidios. En la zona en la que se registró esta situación, delinquen grupos residuales y el Frente Luis José Sorano Sepúlveda del ELN, han dicho los uniformados. El Ejército Nacional, a través de la Primera División y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, continuarán desarrollando operaciones militares en el sur de Bolívar. Esto para contrarrestar el accionar de estos grupos armados organizados que delinquen en esta jurisdicción. Seguiremos afectando la extracción ilícita de yacimientos mineros que ocurre acá, al igual que afectando los cultivos de coca que se encuentran en esta jurisdicción. A la fecha, la Fuerza de Tarea Conjunta Marte lleva seis desmovilizaciones de estas estructuras, al igual que la erradicación de más de 100 laboratorios que se encuentran en la jurisdicción y mil hectáreas de coca. Por otra parte, se ha registrado el jueves también la muerte violenta de cuatro personas más en la vereda Mina Piojó, del corregimiento Campo Alegre, municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. Reitero la recompensa de los 50 millones de pesos que se está ofreciendo para poder capturar a los responsables, tanto autores materiales e intelectuales de los homicidios. También decirles que lo importante es que recibamos información, ojalá efectiva, para poder capturar a los responsables. La Fuerza Pública sola no puede, las autoridades civiles solas no pueden, por eso necesitamos el apoyo y colaboración con información de aquellas personas que tengan alguna información, valga la redundancia, que nos pueda dar información para capturar a los responsables. Eso es supremamente importante. Al igual que en el hecho ocurrido en Morales, estos homicidios serían producto de las confrontaciones que se presentan en el sur de Bolívar entre agrupaciones de crimen residual y el ELN por motivos de disputas territoriales y criminales, han dicho las autoridades.